Batman No Ben Affleck Ese es un perro Si no el otro Christian Bale Que es más tortuoso Es Batman Si Paul McCartney porque soy fanático de los Beatles Si de mi seguro que no Viajar en el tiempo Ir y volver, ir y volver A distintas fechas Sobre todo viajar al pasado Y ver como sucedieron las cosas Y soy patadura pero Salsa, algo caribeño Me encantaría Las pastas Ya hice cuando era chico Y hay veces que quiero volver Aeromodelismo Hacía maquetas de aviones pero también aviones que volaban Una hélice, una gomita Volaba Dos minutos el avión pero bueno No 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 No